Bien, en esta parte del espacio, en este domingo, en esta noche, hemos querido traer a una servidora, alguien que ha llevado la palabra servicio a grosso modo en el país. Y por lo cual, ha sido reconocida en muchas oportunidades. Es por eso que hemos decidido precisamente en este mes estar con doña Sonia Hurtado. Doña Sonia, buenas noches. Buenas noches, señor Jordi. Un placer para mí estar aquí en este Canal 29, ¿verdad? Sí, sí. Y sobre todo, saludar a todos los televidentes de su programa. Gracias. Gracias por ese honor tan grande de poder penetrar Sonia Hurtado Casar en esos hogares para que nos vean esta tarde. Qué bueno. Doña Sonia, ¿de dónde usted es Oriunda? ¿Dónde usted nació? Yo nací aquí mismo, en Santiago de los Caballeros, con un doctor bastante conocido, que era partero aquí, en Santiago. Mi madre, la señora Mercedes Casar, pastoriza, quiso venir a dar a luz a sus hijos siempre, aunque casó con un puertoplateño, Camilo Hurtado Ginebra. Su padre. Mi papá. ¿Cómo se dio el hecho de que ustedes tuviesen que irse a Puerto Plata? Lo que pasa que mi padre era puertoplateño, de pura cepa. Y mi madre, una santiaguera que toda la vida adoraba a su pueblo. Sí. Tan es así que una servidora donde yo viví una parte de mi vida, en la calle San Luis, número 8. Ya. Frente a frente a lo que antes era, Palacio de Justicia. Claro. Creo que ahora lo que es, es la UAS, ¿verdad? Sí, la instalación es la UAS. Hace como cuatro o cinco años, ¿verdad? No, mucho más. Más de diez. Uh, mucho más. No me digas. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí yo viví un gran tiempo y luego me trasladé porque tenía una prima que era de la misma edad mía. Sí. Estudiábamos en el mismo curso. Sí. Y mis abuelos hablaron con mi tío, que era el director de la información, Enrique Franco. Enrique Franco. Y Teresona Casals de Franco, era mi tía. Ya. Y mi, como mi hermana, Mirta Franco de Cabral. Ya. Esa era como mi hermana. Aunque también tengo otros primos, éramos todos muy unidos. El señor Klaas Kellner y Eulalia Casals, era su esposa. Ya. Y sus hijos, que eran otros hermanos míos, Genki y Sandra. Y como, que usted recuerde, tanto de su padre como su madre. Sí. ¿Qué usted recuerda a nivel de valores, de enseñanza de ellos, de manera breve? Bueno, mi papá era un gran deportista y era una persona muy íntegro, muy honesto y que tenía una gran popularidad. Pues, en su juventud también fue pelotero, pitcher y uno de los mejores de toda la zona norte. Oh, qué bien. Sí. Camilo Hurtado Ginebra. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo se enamoró de esta santiaguera, de mucha alcurnia aquí, porque eran gente muy noble y muy buena. La señora Mercedes Casal Pastoriza. Su madre. Pero esa es, oye, mi abuela. Ah, su abuela. ¿Y de su madre? De mi madre se llamaba Macusa Casal. ¿Qué aprendió? ¿Qué enseñanza, qué aprendió de su madre? De mi madre yo aprendí la bondad, el ayudarle a todo el mundo, el dar lo mejor de ella, porque mi abuela era así también. Sí. La señora Mercedes Pastoriza, ¿entiendes? Sí. Tenía hijos incluso que también fueron grandes periodistas, como el señor Tomás Casal. Era mi tío, Pedro Manuel Casal, mi primo hermano, pero que era más que un hermano, porque vivíamos juntos ahí, frente a la calle San Luis, número 8. Ahora que usted menciona familia, ¿qué fue para usted haber perdido a su primo, Roberto Pastoriza, que participó en el ajusticiamiento de Trujillo en el 61? Para mí, que era jovencita, pero... ¿Lo recuerda, eh? Claro, y lo conocí. Creo que era alguien fuera de serie, patriota, que adoraba su país y dicen que él era uno de que las armas, él era que las recortaba. Para ese ajusticiamiento que se hizo, gracias a él y a todas las personas que lo acompañaron. Lo acompañaron. Fifi, como le decíamos. Mi abuela lo idolatraba y no sé si será conveniente decirlo ahora por el tiempo, pero mi abuela, junta a las personas que estaban presos en ese momento, o yo, cuando lo cogieron preso después del ajusticiamiento, pues fueron donde Balaguer a pedirle que le salvaran la vida, que no lo mataran. Y aunque Balaguer le prometió que sí, que se iban a salvar, al otro día Ranfi Trujillo lo ajustició a todos, lo mató a todos. O sea que Balaguer no cumplió lo que le había prometido a todas esas grandes damas. Entre ellas, Blanca, la esposa de Fifi. Ahorita, saliendo de aquí, como no sé si tú has ido últimamente por la calle San Luis, hay un retrato enorme de él en la galería. Y me voy a ir a retratar ahorita, porque yo lo que más amo, después de Dios, es mi país. Qué bueno. Doña Sonia, ¿cómo se integra usted a propósito de eso, al 14 de junio? ¿Tuvo mucho que ver la relación con su primo? Claro que sí, porque yo vivía a dos esquinas y media del 14 de junio aquí en Santiago. Sí. Yo estaba en la calle San Luis, le dije. Sí, claro. Y esa institución, o sea, casi clandestina, porque en aquellos tiempos no se podía. Claro. Pero yo era del área juvenil. Yo, con Teonilde, Victoria, la mamá de Pedro Manuel, íbamos a todas las actividades, a todas las misas, a todo aquí en Santiago. ¿Y no tenías miedo? Señor, yo nunca he sabido lo que es miedo. Ajá. Porque yo, todavía a mi edad, soy capaz de dar mi vida por la República Dominicana. Y no tenía miedo. Mis padres, que en ese momento estaban, él era administrador del Ingenio Amistad, tenía mucho miedo de que a nosotros nos mataran. Porque íbamos. Ellos sabían, sí, que ustedes estaban integrando el 14 de junio. No lo sabía tanto mi papá, o yo. No se lo, mi abuela decía que ese era un secreto, que no se le podía estar diciendo, porque a mi papá, aunque era antitrujillista, pues no quería por nada. Claro. Que me fuera a pasar algo. Claro. Pero en esa casa donde yo vivía, era algo que yo no te puedo explicar, mi amor, cómo era en aquel tiempo. Aunque yo no vine a hablar de eso. ¿Te puedo decir una anécdota pequeña? Pues ahí, el día que iban a llevar a Licinio Peña Rivera, oiga bien, se juntó frente a esa casa. Y yo lo recuerdo como si fuera en este instante, más de como 100 personas en aquel tiempo. Usted sabe que la fortaleza queda muy cerca. Sí. Y había un camión lleno de policía y de guardias armados que vinieron a ametrallar a todo ese grupo de personas que estaban ahí. Y mi abuelita, ¿sabe lo que hizo? Abrió la casa, las dos puertas de esa casa número 8, ahí en Santiago, aquí en Los Caballeros. Y entraron personas, amor, hasta debajo de las camas del último cuarto, porque la gente se aglutinó adentro de la casa. ¿Y por qué estaban ahí esas personas? ¿Perdón? ¿Por qué estaban ahí esas personas? ¿Protestando? ¿Protestando? Le tiraron piedra, le tiraron huevo, le tiraron de todo. ¿Usted recuerda quién era Licinio Peña Rivera? Un esbirrio. Claro. Que a todo el mundo le hizo mucho daño en Santiago de Los Caballeros. Del CIN. Era del CIN. Claro. ¿Y qué era el CIN? Para los que no saben, los jóvenes de ahora, eran unos carritos pequeñitos, volvagen, que de noche andaban oteando por todas las casas para ver si estaban oyendo a Cuba o si estaban oyendo a algo. Y yo lo recuerdo como si fuera en este momento. Por eso es que yo amo tanto a Santiago y amo a todos mis compañeros y a toda la gente, mi compañera de escuela aquí. Nunca olvidaré lo que vivimos ahí y cómo luchamos por hacer que hiciéramos ir a Balaguer de aquí. Ya. Sonia, entrando ya en otro tema, ¿cómo entra usted al servicio de brindar por otras personas su solidaridad? La verdad que, como yo en realidad siempre estuve con una enseñanza tan grande de mis primos, de mis abuelos, de mi papá y de mi mamá, de mis tíos, que eran los dueños de la información, que querían sacarlo y hacerle cuantas cosas. Pues a mí toda la vida, en el 14 aprendí que había que amar a las personas y luchar por nuestro país. Y eso he tratado de que mis hijas sean hoy iguales, de que piensen siempre en los demás, en ayudar a los demás. Y por eso casé con un 14, que era mi esposo, que acaba casi de morir, que yo diría que yo me enamoré de él por eso y él de mí. Wow. Y entonces, ¿qué la lleva a usted a entrar a la Cruz Roja Dominicana? A la Cruz Roja me motivó de que yo estaba en el Palacio de los Bomberos, de Puerto Plata. ¿En Puerto Plata? Sí. Ahí mi bisabuelo, José Ginebra, trajo esa virgen para Puerto Plata y para los bomberos. ¿En la virgen que...? De las Mercedes. De las Mercedes. No sé si usted ha estado en Puerto Plata. Claro. En los bomberos. La llevó al cuerpo de bomberos. Sí. La trajo de España en una goleta. Sí. Oiga bien. Y se la donó a Puerto Plata. Sí. ¿Qué pasó? Que doña Ligia Leroux era la presidenta de la Cruz Roja. Sí. Sí, sí, claro. Y mi marido, en aquel tiempo, aunque primero fue perredeísta, después cuando se separaron el Moreno y el señor Jacobo Magluta, pues él dirigía también el PRI en Puerto Plata. Ya. Él era como el presidente. Primero fue su hermano Juan Carlos y después Hugo Morales, mi esposo. Ya. Pues ella le pidió que por favor, la Cruz Roja estaba en una forma muy decadente allá en Puerto Plata. Hacían muchas cosas indebidas, incluso lo que había era un cuartico muy pequeñito a la entrada del hospital y ella le pidió a Hugo que me convenciera para que ella veía mucho potencial en mí, que ella quería que yo dirigiera la Cruz Roja y lo organizara por un tiempo grande. Y eso hemos hecho en 23 años. ¿23 años? Exactamente. Pero yo desde un principio quiero decirte, no fui la presidenta, sino fui escalando lugares, primero organizadora, porque incluso las personas anteriores que estaban hacían cosas muy indebidas, donaban cosas y la cogían para sus casas, los voluntarios. Había un desorden en mayúsculas, porque no me gusta hablar de nadie, de todo lo que yo encontré. Porque la misma doctora, Ligia Leroux, dijo, el día que me pusieron en posesión de que iba a ayudar a la Cruz Roja, que ahí lo que había era una perra con tres cachorros. Recuerdo sus palabras textuales. Y usted sabe que doña Ligia Leroux era de Puerto Plata. Los Leroux son puertoplateños y ella era prima de los Leroux y tenía mucho amor por Puerto Plata, era la verdad. Y ella y mi marido se trataban como madre e hijo, porque aquellos tiempos eran muy difíciles. Y yo era muy jovencita. Yo nada más, yo me casé con mi esposo con 17 años. Oiga bien. Sin embargo, así, siempre yo he tenido ese deseo de luchar, de cuando pasan cosas en mi país, siempre estamos presentes. Aunque tampoco vine a hablar de eso, porque no vine a hablar de política nada más. Pero nosotros, tanto mi marido como yo, fuimos al comando Puerto Plata más de 10 veces cuando estaban en Ciudad Nueva. ¿A qué íbamos nosotros? A llevar comida, a llevar agua potable. Eso fue cuando la guerra del 65. Sí, señor. Y ahí ya yo tenía a mi hija pequeñita, a Bielka, que acababa casi de nacer. Se la dejé a mi abuela, a mi mamá, perdón. Y le dije, mami, yo no sé si yo vuelvo para acá. Así que tú te haces cargo de mi hija. Dice Bielka, que fue la mayor. Mami, eso fue una irresponsabilidad tuya. Digo, es que tú no sabes los tiempos que nosotros vivíamos aquí en la República Dominicana. Lo que me da lástima es que muchos de los jóvenes de ahora ignoran todo lo que nosotros pasamos. Su mismo papá, usted mismo, todo lo que hemos sufrido para que haya una gran libertad en nuestro país y para que cada día haya una democracia mejor. Yo estaría todavía dispuesta ahora mismo a defender la institucionalidad de mi país. Qué bueno. Vamos a hacer una pausa. Para, luego de la pausa, regresar a hablar más sobre la Cruz Roja. De lo que usted quiera. Y sobre todo de la Cruz Roja. Ok. Estamos hablando, conversando con la señora Sonia Hurtado. Casals. Sí, Casals, encargada y que dirige. Yo soy presidenta actual. Presidenta de la Cruz Roja Dominicana. Sí, señor. Vamos a la pausa. Bien, señores, para aquellos que sintonizan ahora, estamos conversando en este domingo, en esta noche, con Sonia Hurtado Casals, que es la presidenta de la Cruz Roja Dominicana. En Puerto Plata. En Puerto Plata, claro. Zona Norte. Doña Sonia, la Cruz Roja como institución, ¿cómo estamos? Tenemos una pregunta media en bromona la de usted, para ser sincera, porque a mí me caracteriza mucho hablar la verdad, que eso a veces desfavorece al ser humano. Pero para decirle ahora mismo, ¿qué yo le voy a decir? Yo le puedo decir los trabajos que nosotros hemos hecho. Para mí, y para muchos en Puerto Plata, usted un día puede ir a preguntar, nadie ha luchado más en la región norte que nosotros, en todos los sentidos. Mire, nosotros ahora con el COVID hicimos algo descomunal, más de 5 mil tapabocas, como dice el pueblo. Fue entregado casa por casa, grupo de muchachos voluntarios, en aquel momento que el COVID todo el mundo tenía miedo y no se sabía qué iba a pasar. O sea, que uno de los gran logros de nosotros es el darnos al pueblo. Y le voy a decir sinceramente, con honestidad, el pueblo de Puerto Plata a nosotros nos respeta y nos quiere. Y dicen que todavía, que ya yo quisiera que otra persona fuera presidente, pues no, que tengo que ser yo, porque yo soy la cara de la Cruz Roja. Eso dicen los bispos, eso dicen los militares, eso dice todo el mundo, las escuelas, las juntas de vecinos. ¿Por qué? Porque es que Jordi, si a mí me llaman mañana, ahora mismo, que hay una epidemia de dengue, ahí estamos nosotros. Nosotros fuimos los primeros que empezamos, hace más de tres años, que pedimos a Santo Domingo la fumigación de todos los sitios. Aunque fumigar no es lo mejor, nada más, porque lo que hay es que concientizar a las personas de cómo tienen que clarificar el agua, ¿oyó? Sí, sí, sí. Cuidarnos. Es en agua limpia. Es en agua limpia. Es una mosquita que no pide permiso para entrar. Ella no necesita que le den pasaporte para volar de un sitio para otro. O sea, que eso, y si yo les sigo contando, miren, nosotros hemos trabajado con el SICA, con las chikunguyas, con todos los otros, con el dengue. Oiga bien, hemos ido a todos los barrios de San Marco, de Javillar, de Montellano. En Inver estamos preparando, ¿sabe qué? Más de 15 muchachos y también en Maimón, que es un sitio turístico ahora muy importante, donde miles de personas. Miren, mi playa predilecta es Osúa, sin embargo, ahí va el triple de personas. Y es de aquí que van, de los barrios de aquí. En Maimón. De Maimón. Es cierto. O yo, miles de personas. Usted va un sábado y un domingo, usted no puede, ni a dónde se va a partear. Yo le doy la real, verdad, que eso es así. Y hemos seguido esa trayectoria siempre. De la Cruz Roja, ¿qué más? Usted me hizo la pregunta. Una cosa, un asunto. ¿Qué sucedió en Río Blanco, en Jimanín? ¿Qué experiencia usted tuvo, si usted recuerda? Eso fue que hubo un desborde también del Río Blanco. Del Río Blanco. Eso fue una cosa espantosa. Muertos en cantidad en Haití. En Haití. Entonces, yo solicité a la Cruz Roja aquí, en la capital, a Doña Lía, que yo quería ir. Mi marido se oponía, todos se oponían, porque en realidad Haití no es una oferta y todavía ahora está igual o peor. Bueno, pues yo me fui con 12 muchachos. Voluntarios. Voluntarios. En un camión y el señor Ramón Ortiz, que era el síndico en aquel tiempo, que murió hace como tres meses o cuatro, ahora, fue muy buen síndico también. Pues, me consiguió el mejor chofer que él tenía para que yo fuera hasta Jimanín. Un periodista puertoplateño, perdón, me pidió que él quería ir conmigo. ¿A Jimanín? Sí, y fue también. Yo fui con una camioneta llena de agua potable, de enlatado. ¿Provisiones? De provisiones y también, sobre todo, cosas para curar, ¿oyó? Todos llevaban sus botiquines, estábamos armados. Dormimos allá. Ya, oiga bien, yo dormí dentro de esa camioneta y el jefe de las Fuerzas Armadas en aquel tiempo me dijo, doña Sonia, las condiciones no están para que usted siga ahí en ese momento, ¿oyó? Porque la cosa se puso muy mala. Era cantidad, yo nunca voy a olvidar esa cantidad de personas muertas, heridas, que tú le pasabas por arriba, estaban haciendo barrancones grandes para traer los muertos para un sitio, los heridos para otro. Y además, pasaba una cosa grande, como está pasando ahora, asaltaban a las personas. Cuando tú llegabas con comida y de todo, asaltaban en aquel momento. ¿Y cuántos años hace? Creo que fue en el 2010, ¿verdad? Pues ya usted sabe. Esa noche yo tuve que retirarme un poco, dormir del lado dominicano. Sí. Y los muchachos, muchos se quedaron al otro día, como por un mes o dos meses, allá sirviendo y dando ayuda. Pero, en verdad, fue algo tan trágico y tan triste. El padre de ahí, del lado dominicano, ayudó mucho en ese momento. Tenía que recoger todo lo que mandaban. Fue una época tan difícil de ver tantas personas morir, hermanos nuestros. Porque querramos o no, son nuestros hermanos. Es real. Oye, Sonia. Tú me hiciste una pregunta y yo te la voy a contestar. Ajá. ¿Sí? Tú me dijiste, ¿cómo está la Cruz Roja? Sí. Hay algo que yo quiero decir hoy y que todos lo oigan. Oiga, yo tengo por tres veces, me han, tengo unas elecciones, probablemente a finales de estas dos semanas. ¿Oye? Y yo, la han pospuesto por tres veces. Ajá. Dice que, porque, tanto en Moca, como en La Caleta, como en tres lugares más, filiares, pasaron cosas anormales. Ajá. Llame al jefe de la policía o llame al del Comando Aéreo Norte. Y todos me conocen. Salimos a ayudar siempre en los momentos más difíciles. Todas las fiestas patrias. Ahí está la Cruz Roja. O sea, nosotros no tenemos problemas. Y yo deseo desde aquí pedirle al doctor San que ya me haga esas elecciones. Pero con esta condición, desde ahora se lo digo, mi condición es de que esos muchachos que tienen dos años y medio trabajando conmigo, algunos diez, pues esos son los que van a votar por la nueva directiva, que entre ellas estoy yo como presidenta. Hay otro joven que quisiera ser presidente, pero no quiero hablar nada de él porque ese lo entre yo y es una persona. No, y además, se supone que él puede participar también y te da su derecho. Y va a participar. Claro. Pero lo que yo me refiero, que todos los que estamos, que deseamos que se hagan esas elecciones, todos los vocales son médicos. Eso es otra cosa que se me olvidaba decirte. Tú sabes los médicos que en estos dos años han ido dando charlas a nosotros en Puerto Plata. A propósito de médicos. Sí, señor. Usted hace un tiempo, por tres años, uno de los grandes operativos que se hicieron es que odontólogos extranjeros fueran a dar servicio a cerca de 15 mil personas. Fue verdad. Fue así. Se hicieron 15 mil implantes. ¿Sabe dónde? En la UAS. ¿Y sabe quiénes fueron las únicas personas que le dimos soporte siempre? La Cruz Roja de Puerto Plata, dirigida por mí, por mi marido. ¿Oyó? A cuántas personas. Por tres años. Humildes por tres años. No se le arregló su boca, que podían sonreír. A esos niños. A esos niños. Eso fue algo. Se llamó la Fundación Seiker Española. Oiga bien. Y después me hicieron ir allá. Y óyeme, Jordi, a España. A recibir un reconocimiento. Oiga bien. Y entre toda esta gente, que en realidad no eran odontólogos cualquiera. Como quien dice, eran maestros, profesores, allá en España. Me dieron cinco minutos para yo hablar. Y creo que fui una de las más aplaudidas. Yo me sentí feliz porque representaba a la República Dominicana. Y eso es lo que me importa. Doña Sonia, que ya estamos en el tiempo de finalizar. Ay, Dios mío. Sí. ¿Cuál es su mayor satisfacción dentro de la Cruz Oroja Dominicana? ¿Cuál ha sido? Hasta ahora, institucionalizarla. Eso ha sido para mí muy importante. Y tener la credibilidad de toda la zona norte de Puerto Plata. Y algún día usted va a ir a Puerto Plata. Y yo lo voy a llevar a la zona franca, lo voy a llevar a las juntas de vecinos, lo voy a llevar a todos los sitios, a los barrios humildes que necesitan ayuda todavía. Con este dengue y este COVID y esta chikungunya y todo lo que ha pasado no ha sido fácil para nosotros. Y hay algo que yo te quiero decir y me perdona porque me van a decir mis propias hijas, ¿para qué dijiste eso? Yo, en este que mi gobierno, no he recibido ninguna ayuda, ninguna, para poder seguir trabajando. Es difícil a veces a medianoche usted salir a buscar hasta combustible para usted poder hacer su trabajo. Y desde aquí, y no es por darle escoba a esas dos personas, hay unos empresarios, amigos de mis hijas, compañeros de escuela, hasta de aquí de Santiago, que me ayudan, que me mandan arroz pingo, que me mandan esto, que me mandan el gallo lab, que me da poloché. Pero ahora, ¿qué yo quiero de mi gobierno, señores? Yo necesito un banco de sangre para Puerto Plata. ¿Por qué? Porque es una ciudad turística. Y si no pueden hacerlo todavía en este año, pues por favor, señor presidente, yo sé que usted no sabe lo que nosotros pasamos, las angustias. Sin embargo, mi marido, Hugo Morales, fue un pilar y amigo del papá del presidente actual, o yo, amigo de Peña Gómez, amigo de don Antonio Guzmán. ¿Quién llegó a don Antonio Guzmán a todos los sitios, a todos los grandes de Puerto Plata para presentarle ese hombre que llegó a ser presidente? Fue mi esposo, Hugo Morales, y se acaba de morir hace cinco meses, señores, y no fueron capaces de darle una pensión tan merecida al señor Morales. ¿Por qué? Fue vicepresidente de la sala capitular, fue inspector de la presidencia, dio el sitio que se llama Conani en Puerto Plata, lo consiguió Hugo Morales Capellá, con don Antonio Guzmán, y a todos le dio su casa, y le dio el terreno. Señores, es increíble las cosas que pasan en nuestro país. Ya te he escuchado, ya te he escuchado. Pero esto lo oye todo el mundo, ¿verdad? Con Dios delante. Yo espero que la señora presidenta y la vice, o sea, la esposa de nuestro presidente, que me ofreció una ambulancia. Señores, hace 15 años mi ambulancia se dañó. ¿15 años? 15 años. Y en qué yo hacía todo, recogía a las personas, ¿eh? En una guaguita que el señor Camilo Hurtado me dijo. Es increíble, la gente que yo le he salvado la vida. Pero yo no vine a decir simplemente eso, sino, señor presidente, yo sé que usted tiene miles de problemas en este momento, pero personas como Jordi, ¿eh? Que lleva personas como yo, que soy una persona humilde, aunque tengo buenos apellidos, soy una persona humilde. Todo el pueblo conoce a Sonia Hurtado, ¿eh? Y lo que hemos hecho, ¿por qué a otras personas lo ayudan? Y a nosotros ni siquiera una pensión, ni siquiera algo para que nosotros podamos funcionar mejor, ¿eh? Yo creo que le has sido escuchada. Y de Sonia, gracias, ¿eh? Mira, yo me pasara una tarde hablando contigo. Yo lo sé. Y siga en ese trabajo, en febrero de la Cruz Roja. Gracias. Porque ahí Dios me ha dado la prioridad, porque sin su apoyo yo no hubiera podido ir allá, a Haití. Sin el apoyo de Dios no podría seguir haciendo el trabajo que nosotros hemos hecho. Y yo espero que todos mis voluntarios voten por mí. ¿Por qué? Porque al votar por mí tienen la mejoría. Yo quiero que también tengan a toditos, a todos, que me le den un seguro a cada muchacho que pone su vida cada vez que salen conmigo. Qué bien. Gracias por permitirme este minuto más. Ya. Doña Sonia Hurtado, Presidenta de la Cruz Roja Dominicana en la zona norte. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!